Bienvenidos a este espacio de información donde conoceremos las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez y aquí damos inicio. Se realiza reunión estatal con jefes de sector y supervisores de educación básica. Con una agenda de trabajo que incluyó conferencias magistrales, talleres e intercambio de puntos formativos para el mejoramiento e implementación de la calidad educativa, se realizó la Reunión Estatal de Jefes de Sector y Supervisores Ciclo Escolar 2024-2025, lo anterior con el objetivo de reforzar el plan de mejora de dichas figuras educativas en seguimiento al Plan y Programas de Estudio 2022. El mensaje inaugural al evento estuvo a cargo del Secretario de Educación y Cultura, licenciado Foreilán Gámez Gamboa. Se trata de un recorrido que permite reconocer una educación viva, que se manifieste en el entusiasmo y la pasión de un profesorado vivo, atento y vigilante de su quehacer y de las instituciones que las acogen, de un magisterio que palpita como una red viva, que activa el aprendizaje colectivo a través del diálogo. Este encuentro brindó también orientaciones para la realización de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar por medio de mesas de trabajo por nivel educativo. Además, se impartió la conferencia magistral acerca de la mejora continua en la educación y se presentó un protocolo de acceso de estudiantes migrantes a la educación básica. Delegación Sonorense participa en Congreso de Maestros de Danza en Zacatecas. Ellos son parte de la Delegación Sonorense del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, quienes participaron en un pasado Congreso Nacional realizado en la ciudad de Zacatecas. Entre los objetivos del evento, en el que se congregaron más de 800 docentes de todo el país, fue la promoción de las costumbres y tradiciones de cada entidad federativa y de las respectivas comunidades indígenas. En esta oportunidad, los 40 miembros de la Delegación Sonorense presentaron el cuadro dancístico Bailes del Mayo, creación del maestro Martín Guadalupe Moroyoki Cosme. Parte de los proyectos de la también agrupación es fomentar el gusto por la danza regional a las nuevas generaciones, con la consideración de un nuevo repertorio. Destaca la labor del Jefe de Sector y Supervisor en Educación Básica. En el marco de la Reunión Estatal de Jefes de Sector y Supervisores de Educación Básica, maestros con esta responsabilidad educativa comparten un poco acerca del que hace de esta figura en el ámbito educativo. Nos toca trabajar y coordinar el trabajo de supervisores, directores y maestros en una región específica. Por lo que lo más importante es que el jefe se acerque a las escuelas, se acerque a los supervisores, tomen acuerdos desde la lectura de la realidad con todos los actores involucrados para que junto con estos actores de la comunidad se entienda la escuela como un núcleo que conforma la comunidad en donde se generan los procesos de desarrollo de aprendizaje. El proceso de asesoría y acompañamiento que se diseña desde la Jefatura de Sector en coordinación con las supervisiones escolares es esencial para poder garantizar que se trabaje con y para la comunidad y se logre alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de nuestros alumnos. Te invitamos a ser parte de nuestra jornada de limpieza escolar para que juntos mantengamos nuestras escuelas limpias y preparadas para recibir a las y los estudiantes. El llamado es para madres, padres, tutores y alumnos a ponernos las pilas con el aseo. Este 22 y 23 de agosto participa en la escuela de tu colonia. Atención jóvenes de Sonora, ya está abierta la convocatoria para el premio estatal de la juventud 2024. Postúlate en una de las 48 categorías hasta el 30 de octubre. Mayor información en el sitio bio.link diagonal isjuventud. No te quedes sin participar y demuestra tu talento, pasión y creatividad. Y así llegamos al final de este resumen informativo de las actividades realizadas en educación y cultura. Soy Rocio Velázquez. Gracias. 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 Gracias.